Y este tema va para todos los taqueros del mundo entero Y vamos llegando al principio federal Cuando voy al principio federal como siempre ando con poco dinero Cuando el hambre me empieza a molestar yo me aviento mis tacos de suadero Con su cilantro, su cebollita, su plato de plástico grasoso Esos platos tienen microbios pero son microbios deliciosos Los millonarios son los roqueros Se avientan sus tacos de suadero Los salvagiles, los ingenieros Se avientan sus tacos de suadero Los estudiantes con gran esmero Se avientan sus tacos de suadero Los resotas y los roqueros Se avientan sus tacos de suadero Y ahora todos vamos a ladar Porque dicen que los hacen de perros Gua gua gua, gua gua guao Gua gua guau, gua gua guau Gua gua guau, gua gu guau Gua gua guau, gua guau Gua gua guau ¡Ahí va! ¡Esto ya quedando! ¡Green y Marenovich! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Cuando voy al Distrito Federal Los sacos de suadero son la neta Ya no me quiero regresar En mi pueblo nunca saben la receta Con su cilantro, su cebollita Su plato de plástico grasoso Esos platos tienen microbios Pero son microbios deliciosos Los modelones de los cruceros Se avientan sus sacos de suadero Los licenciados matracaleros Se avientan sus sacos de suadero Las monjitas los misioneros Se avientan sus sacos de suadero Los cumbianeros y sonideros Se avientan sus sacos de suadero Y ahora todos vamos a ladar Porque dicen que los hacen de perros ¡Guau! 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 ¡Gracias!